Lo siento, ya entró una llamada. Ok, ¿dónde estaba? Un anhelo de comunión divina es el flujo hacia afuera y hacia arriba de la vida interior, hacia su fuente original. Es una afirmación de la paternidad del alma, un reclamo de la filiación que vincula al hombre con lo eterno. Entonces, mucha gente dice, yo no sé cómo orar, no sé qué hacer, eso es muy raro, yo no sé cómo comunicar con Dios. Los cristianos, si uno es cristiano, deben de saber comunicar con Dios. Eso es una parte de ser cristiano, es algo que nos identifica como hijos de Dios. Hablar con él, como yo hablaba con mi padre cuando él estaba vivo. Me encantaba hablar con él. Él estaba interesado en cada cosa de mi vida. Él quería escuchar las historias, quería saber qué estaba pasando en mi vida. Cada día, no se aburría. Y así Dios es con nosotros. Él quiere saber qué está pasando en su vida. Claro, él sabe, él sabe todo. Pero él quiere que nosotros hablemos con él. Yo estaba leyendo cuando estaba estudiando para este estudio de oración, que la oración no es para Dios, la oración es para nosotros. Para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos Dios, necesitamos un poder, necesitamos una autoridad más que nosotros. Necesitamos relación con él. Igual como un niño necesita relación con sus padres. Igual que un esposo o esposa necesita relación con el otro. Si usted tiene esposo o esposa y no los habla, pues, ¿qué tipo de relación va a tener? Si usted se fue a una cita hace cinco años con su esposo o esposa y usted dice, pues, ya fuimos a una cita de hace cinco años. Eso debe durarte toda la vida. No, eso no es cierto. Vas a tener algo fragmentado, entonces. Así es con Dios. Si nosotros vamos a la iglesia un día al año y tenemos preguntas que, ay Dios, ¿por qué no estás en mi vida? ¿Qué? ¿Qué? Este, eso es porque Dios espera que usted lo, 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 invite a su vida. Y si no lo estamos invitando, no estamos hablando con él, no estamos haciendo nada. Entonces, este, ¿por qué preguntamos? No está pasando nada en mi vida. Dios no me responde a mis oraciones. Entonces, por eso se lo estudió hoy. Hay que tener relación con él, invitarlo en su vida. Y hay tres cosas cuando una o uno ora que hay que estar pensando en estas tres cosas. La primera es la fe. Cuando uno ora, hay que tener fe que Dios lo está escuchando. En la parte, parte uno de oración que hice hace unas dos, tres semanas. Dice parte uno y está en dos videos. Y eso es porque mi, mi, mi teléfono me estaba diciendo que no tenía más, más lugar para, para nada. Entonces, tenía muchas fotos y eso. Entonces, me decía, ya no tienes campo. Y, y, paraba el video. Entonces, tenía que yo empezar otro video. Eso no me gusta. Pero eso es lo que está pasando. Si alguien me llama o algo, entonces el video hay que empezarlo otra vez. Y no quiero empezar desde el principio. Entonces, en ese estudio, dije, dije una escritura en Salmo 66, creo que era, donde dice que Dios sí nos escucha las oraciones. También vimos otra escritura en Daniel, donde Dios le estaba diciendo a Daniel que apenas usted ora, él, él, él escucha, pero también empieza a trabajar en esa oración cuando usted ora. Esa oración cuando usted lo habla, esa oración va, va para el cielo. Esa oración existe. Esa oración está ahí porque las palabras son muy poderosas. Las palabras tienen poder. Las palabras son como vivas. Si uno va a Génesis y ve cómo Dios creó al mundo, fue con palabras. Él dijo cosas. Y esas cosas hicieron lo que él dijo. Así son las oraciones. Entonces, hay que tener fe. La segunda cosa es, ah, tenía un versículo de fe. Ok, a ver, Marcos 11, 24. Me compré una Biblia que es bilingüe y tiene en un lado inglés, otro lado español y me gusta mucho. La traducción es, no sé, la traducción en español, lo siento. Ok, Marcos 11, 24. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Eso no es decir, eso es decir que uno hay que tener fe. No es decir que cada cosa que uno pide, cada deseo que yo tengo en mi vida, yo lo pido, Dios me lo da. No, así no es. Así ustedes no hacen con sus hijos también. Cada deseo que tienen, a veces usted dice, está bien, este, se lo voy a dar. Otras, otras veces usted dice, ese deseo no es bueno, eso no se lo voy a dar. Entonces, uno tiene que tener fe que Dios tiene la sabiduría de lo que nosotros necesitamos. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos y lo que es en su plan. Entonces, uno puede pedir mal. Uno puede pedir equivocado. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Ok, hay que tener fe cuando se ora. Hay que tener reverencia. Ahora en este mundo no hay mucha reverencia para nada. Pero, uno como cristiano quiere honrar a Dios. Y la honra es algo de reverencia. Cuando uno ora, uno sabe que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es todo. Entonces, sería como, igual como usted, digamos, va y, si usted iría a otro país y iba a conocer un rey, usted lo conocería con reverencia. Usted no va a ir hablando así como a su amigo o otra persona. No, usted va con reverencia. Usted sabe que esa persona es poderosa, que esa persona puede hacer muchas cosas, puede ayudar o arruinar. Entonces, hay que tener reverencia a Dios. Si usted va a orar y no va a tener fe, ok, no tiene fe que Dios lo escucha, no tiene fe que Dios va a hacer nada, no tiene reverencia, nada más va a decir con actitud mala, ay Dios, no, no, no. No, entonces Dios no va a honrar esa oración. Mucha gente dice, ay, yo oré, Dios no hizo nada. Entonces, uno le pone toda la culpa a Dios. Nosotros tenemos culpa, ok. Hay que hacer las cosas bien. Hay que leer la Biblia, a ver qué Dios nos está diciendo de la oración. No es como uno piensa, porque uno, nosotros somos humanos. Dios no es humano, Dios es espíritu. Dios es sabiduría infinita, más que nosotros. Nosotros no tenemos los pensamientos de Dios. Entonces, por eso hay que tener fe que Dios sabe todo y que Dios lo va a hacer en su plan, en su... no me viene la palabra, plan... bueno, voy a buscarlo rápido, a ver. en su voluntad, ok. La tercera cosa que hay que tener... ok, iba a leer Hebreos 12, 28. Vamos a ver. Hebreos 12, 28. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agrada. Eso es de tener reverencia a Dios. La tercera cosa es tener corazón limpio. Vamos a leer Salmo 51, 10. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. Eso es el rey David en el Antiguo Testamento, diciéndole a Dios, deme corazón limpio. Entonces, eso es una cosa de oración. Tener fe que Dios nos escucha. Tener reverencia por quien es Él. Es como el Padre Nuestro. Ahí en esa oración tiene todo lo que necesita. Reverencia a Dios. Y luego, pedir perdón por nuestros pecados. Perdón por las cosas también que uno no sabe que está haciendo mal. Entonces, limpiar su corazón. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que hacer todo eso? Porque uno quiere tener una línea más limpia que se puede con su Padre para que las oraciones sean limpias, digamos. Ejemplo sería con cualquier relación que usted tiene. Si usted está enojado con esa persona, irritado, no le gustó algo que dijo tal y tal cosa, entonces la próxima vez que va a ver esa persona, va a haber un choque ahí. No va a estar limpia la relación. Va a estar algo. Y aunque ustedes no hablen de eso, todavía está ahí. Se siente. Y cada cosa que ustedes hablan de ese entonces, si ustedes no limpian eso, va a ser un choque. Es igual con Dios. Si usted tiene tal vez enojo por algo, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo así. Hay que limpiar todo eso para que cuando la próxima vez que hablamos con Dios, que es oración, sea limpio ese canal, digamos, canal. Y no haya algo, un obstáculo. Porque si hay obstáculos en la oración, esa es una razón por qué Dios no responde. O si estamos pidiendo equivocado, Dios no responde. Ok. Esas son las tres cosas. Corazón limpio. Ok. Pidiendo cosas equivocadas. Ay. Ok. Santiago 4-3. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Santiago 4-3. Oh, lo hice en inglés. Ok. Sí. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal. Pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Entonces, no vamos a estar haciendo un montón de oraciones. Ay, Dios, quiero carro nuevo. Ay, Dios, quiero esto. Dame un montón de oro o algo así estúpido. Ok. Vamos a estar haciendo oraciones reales de nuestra vida. Ok. Oraciones reales. Vamos a ser real. No vamos a estar pidiendo cosas que nada que ver. Y después, diciendo a todo el mundo, Dios no responde. Porque Dios tiene que honrar su petición. Entonces, hay que pensar, gente. Hay que pensar en todo esto. Cuando uno ora. No le ponga toda la culpa a Dios. Dios nos ha dado la Biblia. Dios nos ha dado todo esto para que nosotros nos demos cuenta cómo hay que hacer las cosas. Entonces, digamos, si uno de mis hijos viene enojado y esto y el otro y tiene actitud mala, pues no lo voy a escuchar mucho. Yo le voy a decir a él, cuando usted tiene actitud buena, entonces podemos hablar de esto. Si hay que resolver algo, pues lo resolvemos primero. Luego podemos hablar de lo demás. Es igual con Dios. Porque pensamos que va a ser diferente con Dios. Es igual con Dios. O hasta más. Hasta más. Porque Dios es todo. Todo poderoso. Todo. Entonces, más con él. Tenemos que estar pensando en todo esto. Ok. El otro versículo en Santiago 5.16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. ¿Y por qué tiene poder esa oración? Porque una persona justa va a tener su corazón limpio. Va a tener todo bien hecho. Es una persona justa. Entonces, nos está diciendo ese versículo que hay que tener nuestros corazones sin mal, sin pecado, sin todo eso, sin orgullo, todas las cosas malas. Hay que pedir Dios, por favor, saque eso. Yo quiero sus cosas buenas. En el próximo estudio bíblico vamos a ver las frutas del Espíritu Santo. Entonces, una persona justa va a tener las frutas que la Biblia dice que son cosas buenas. Uno no va a ser perfecto. Dios sabe uno no va a ser perfecto. Pero por lo mejor que uno pueda. Hay que ser, estar en el camino derecho, un camino bueno. Y si eso es verdad, Dios sabe porque su corazón, él ve su corazón. No importa lo que salga de su boca que usted diga, si no es cierto, Dios sabe. Entonces, mejor hagamos nuestro corazón bien, sacar todo mal. Porque uno no puede engañar a Dios. Dios va a saber. Usted tal vez puede engañar a otra gente. Puede engañar a su familia. Quién sabe quién engaña. Pero a Dios no lo engaña. Entonces, él no va a mover nuestras vidas hasta que nosotros no hagamos estas cosas. Bien. Entonces, una oración de una persona justa tiene mucho poder. Porque en su vida va a tener ese canal, va a estar limpio. Esa oración va a ir rápido a Dios. No va a tener obstáculos la oración. Vemos aquí muchas razones por obstáculos. Y muchas veces es nuestra culpa. Nosotros ponemos obstáculos. Oramos mal. Oramos con orgullo. Oramos con... ¿Cómo se dice? Anger. Cuando estamos... Mala actitud. Enojados. Irritados. Lo que sea. Todo eso es obstáculo. Nos está diciendo Dios. Oren bien. ¿Ok? Tengan fe que yo los escucho. Tengan reverencia porque yo soy su padre. Este... Y tengan corazón limpio. Y con eso... Y oran cosas bien. Oren cosas que usted sabe cuando lo ora que es algo estúpido. Que no. Eso no es algo que Dios va a honrar. Ah... Entonces... Ah... También... Lo que es muy importante es escuchar. Hablar y también escuchar. Eso es comunicar. Entonces... Escuchar a ver qué Dios te está diciendo. Ah... Ok. Uf... Hice eso muy rápido. Ok. La respuesta... Ok. El plan perfecto de él. Y lo que nosotros necesitamos. Ah... Dios a veces nos da cosas que queremos. Pero casi siempre son cosas que necesitamos. Y él sabe... En lo más bajo de nuestro corazón. Lo que necesitamos. Entonces... A veces él nos responde lo que nosotros pensamos que debe responder. Porque nosotros estamos pensando con una mente humana. Y nosotros podemos decir... Ay Dios, yo sé cómo usted puede responder rapidito. Mañana. Yo sé si usted hace esto, esto, esto. Y ya responde. Pero Dios está... Ah... Jugando con un montón de piezas de ajedrez. Mucha gente. Muchos obstáculos. Muchas cosas. Entonces... Estas piezas hay que... Hay que ir a... Ah... Ay... ¿Cómo es? Ah... No... No se puede hacer... Ah... ¿Cuál es la palabra que quiero? Ah... Hay que hacer estrategiamente. A veces es lento. Ah... Dios está fuera de tiempo. Entonces... Él no está en el tiempo que nosotros estamos. Entonces... Ah... Nosotros pensamos... Ay Dios... Está durando mucho. Yo quiero más rápido. Y todo eso. Y él sabe eso. Pero él tiene que mover las piezas. Hay que orar. Esperar que Dios mueva las piezas. Como hizo con Daniel. Que vimos en el estudio hace dos semanas. Que apenas Daniel oró. Dios escuchó la oración. Y mandó a un ángel. Un ángel con la respuesta. Pero hubo un obstáculo. Y un... Una cosa en el espíritu. Ah... Un... No sé si quiere llamarlo demonio. Lo que sea. Ah... Estuvo... Ah... Chocando con el ángel. Y duró la respuesta 21 días. Hasta que el ángel pudo venir con la respuesta. Uno no sabe cuánto tiempo va a durar algún... Ah... Alguna respuesta. Puede ser 50 años. Puede ser 20 años. Porque... Ah... Hay mucha gente que dice yo soy... Ah... Persona de Dios. Gente de Dios. Pero... Si ellos no están viviendo como personas. Persona de Dios. Entonces... Tal vez no lo van a obedecer. Nosotros somos las manos y los pies de Dios en la tierra. Entonces... Cuando Dios mueve... Mueve por sus hijos. Si los hijos no obedecen. Tal vez Dios te ha dicho algo hace 10 años. Por favor haga esto. Porque es algo que otra persona necesitaba. Y usted no lo obedeció. Usted no lo hizo. Entonces... Esa persona está diciendo Dios. Pero no me respondes. Y Dios está diciendo... Yo le estoy pidiendo a mi gente que lo haga. Pero no lo hacen. ¿Ves? El problema. Por eso todos tenemos que estar sanos. Bien. A... A... Lo más limpios que podemos. Porque cuando Dios nos pide algo. Que nosotros lo obedezcamos rápido. Porque todo lo que uno hace. Afecta a otras personas. Todo. Todo. Si yo decido... Hoy no quiero preparar comida. Entonces... ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Verdad? Todo lo que yo hago. Afecta a otra persona. Y... Igual ellos a mí. Hay que tener... Hay que estar pensando en eso. Entonces... Si una persona decide... Pues no lo voy a hacer. Dios tiene que buscar otra persona a hacerlo. Y... Si esa persona no obedece... Imagínese. ¿Verdad? Nunca se va a hacer algo. Entonces... Yo creo... Hay mucha gente... Desobedeciendo... A lo que Dios les ha pedido. Ok. Ok. La... 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 ¿Reta? No. A ver... ¿Cómo se dice eso? El gol... Es... A tener comunicación... Comunicación constante con Dios. Hay un versículo... Se me olvidó... Buscarlo... Pero dice... Pero dice... Ah... Que uno... Ah... 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 Puede orar... Constantemente. Eso no quiere decir que uno está... Este... Arrodillado 24 horas... O en su closet... O lo que sea orando. No. Nadie puede hacer eso. Pero si usted está comunicando con Dios durante el día... Estás... Orando constantemente. Pidiéndole cosas... Este... Ah... Preguntándole cosas. Eso es comunicación con Dios. ¿Cómo... ¿Cómo harías con hermano, hermana, padre, esposo? Ah... Uno comunica constantemente. Cuando... Cuando... Hay otra persona... Ah... Ah... Presente. Ah... Así es con Dios. Entonces... Si uno comunica con él todo el tiempo... Pues... Va... Va a conocer su... Voz. Va a conocer su voz. Ah... Va a saber cuando Dios le está hablando. Ok. Se necesita silencio. Ok. Ya hablamos de todo eso. Les iba a enseñar... Esto no sé cómo se llama en español. Pero... En inglés se llama talit. Es algo que los judíos usan para orar. Ah... Aquí tiene algo en hebreo. Es... Ah... Una oración en hebreo. Un... Un blessing. Ah... ¿Cómo es blessing? Una bendición en hebreo. Uno se pone esto... En la cabeza. Ok. Y esto es como una campana. Donde uno puede orar. Esto no es para... Ah... Para andar como ropa. Esto es para orar. Entonces, uno pone esto en su cabeza. Lo cierra. Y lo más lindo es que todas las distracciones de vida ya se van porque uno ya está en un lugar pequeño donde uno puede estar con intento pensando en Dios. Eso saca todas las distracciones. Es muy bueno. Y estos campanas son muy científicas. Ellos tienen que hacerlo de una manera. Tienen que tener esto abajo. Todo esto tiene significado. Es muy bonito. Es algo judío. Pero nosotros, como cristianos, es bueno usar esto para orar. Claro, uno lo va a tener 24 horas. Pero hay tiempos que uno debe de hacer eso. Estar ojos cerrados. Este muy intento en hablar a Dios. Ok, ya hablamos de oración. Ojalá que eso le ayuda a alguien. Ojalá ustedes entiendan. Dios no es un Dios como juzgar malo. Es un Dios bueno. Y Él quiere tener relación con usted como alguien amable, como amigo en su vida. Ojalá que ustedes se den cuenta de eso. Empiecen a orar. Si quieren contemplativo, meditativo, no importa la oración que usted quiera. Este, aquí tenía una oración del Santo Francisco. Está en inglés. Pero uno puede escribir su propia oración de cosas específicas de su vida. Esta es una oración que hacía Él. Esto no está en la Biblia. Este santo escribió. Usted puede escribir su propia oración. Dios, necesito esto. Deme paz. Lo que sea. Y usted puede leerlo todos los días. Entonces, como usted pueda, ore. Comunique con Dios. Él está esperando que se comunique con Él. Él quiere eso. Entonces, yo oro para ustedes, para que se den cuenta de eso. Para que se den cuenta que Dios es bueno. Él quiere estar con usted. Quiere hablar con usted. Quiere darte todo lo bueno. Entonces, oremos por ustedes y el próximo estudio va a ser sobre las frutas del Espíritu. Quiero que sepan que ustedes son, ustedes son, no sé ni cómo decir en español. No sé qué me pasa hoy. A ver. Asombrosos. Ok. Y inteligentes, ustedes pueden saber todo esto. Pueden tener una relación muy buena con Dios. Entonces, nos vemos en el próximo estudio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!